Música Uno de los monumentos más característicos del pueblo es sin duda la Torre de Reloj. Fue reconstruida en el 1644 y modificada en su estructura actual en 1770, pero no tenemos referencias ciertas hasta la dada de construcción de la torre original. Estas informaciones se deducen por algunas inscripciones latinas presentes sobre el segundo orden de la torre. Según lo que cuenta la tradición local, el reloj, puesto sobre la torre, fue robado a los turcos en el 1536, después que estos fueron derrotados en Castro por Giorgio de Monti, quien liberó la ciudad de su ocupación. Música